De vuelta en 55 minutos, aquí está, doña Carmen Inver. Doña Carmen Inver. ¿Tú no estás agotada hoy? Sí. Sí, suerte que te pagan tan bien, como dicen. Estaba en el medio. Así es, así es. Así es, doña Carmen. Te interrumpí, la interrumpí para que ella... No, 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 pero muy bien el análisis que se estaba haciendo. ¿Usted oyó eso, Carmen Inver? ¿Se puede conseguir mucho dinero poniéndose creativo? Hay que ejercitar la creatividad. Usted sabe eso. Mucho. Sí, y más con tres muchachos. Se ha ejercitado la creatividad, sí. Pero, Yulisa, la verdad que este ha sido un día de tensión. Como largo. Tú no sabes que es un día largo. Largo, largo, con un final feliz. Sí. Definitivamente. Y con un éxito de estrategia, una vez más, el presidente, de esos asesores estratégicos lo logran. Y el tema que uno tenía un poco se distorsiona, a pesar de los excelentes comentarios, no solo en los 55 minutos tuyos, sino en toda la programación de CDN, después del discurso del presidente. Y hay que mencionarlo. Por cierto, sus asesores estratégicos de comunicación, parece que olvidaron que hoy se iniciaba la pelota. Sí. Pero aún así, él acaparó la tensión. Un pequeñito. Qué raro. Es que quizá en Colombia no comienza la temporada. No, pero aquí la gente está en pelota y sin mascarilla, Carmen. Eso puede ser una combinación peligrosa. Pero la Virgen de la Altagracia nos cuida. Nos tira el manto otra vez. Mira, estamos otra vez en el cuarto de brote. Vamos a estar contagiados, pero felices. No seas cruel. ¿Qué te parece? No seas cruel que ya la gente se está acostando. Vamos a estar en pelota con COVID, pero en pelota. Y en pelota también. Literal. Sí, cuando uno esté en su casa, tranquila. Pues mira, hace una semana conversábamos acerca del simulacro. Así es. Y yo te decía que si no te parecía también un simulacro, ese documento que se filtró, y decían, ¿de dónde salió? El que no tenía padre. Es el huérfano. El huérfano. Pero yo pienso que fue un simulacro para conocer las reacciones de la sociedad dominicana. Así es. Entonces las reacciones se produjo. Yo creo que les... Absolutamente. Si ese fue el criterio, parece que les quedó bien, ¿no? Y tan real era la posibilidad de esa reforma, que no sé si recuerdas, que el presidente dijo que iba a visitar al liderazgo nacional. ¿Y que se iba a llevar ese tema al CES? Parece que cuando habló con José Francisco Peñaguaba y con los muchachos del Falpo le dijeron, no, presidente, eso no se puede. Y después habló el expresidente Fernández y después los grupos empresariales. Entonces, teníamos que comentar eso hoy, quedó muy bien el presidente. Realmente, casualmente, hoy Mitosky decía que él tenía un 70 y algo por ciento. Yo creo que él tiene 112 por ciento. Bueno, si lo miden en este momento, tal vez subió. Definitivamente. Y parece que sí hay dinero. ¿Usted cree? Dicen. Pero hay unos cálculos que hay que dejárselos a Jaime Aristi Escudero. El de los porcientos. ¿Cómo sabes? Sí, me imaginé. ¿Tú sacaste buena nota en aritmética? Sí, más o menos. Sí, uno también. Entonces, hay como unos mil por ciento de estas extrañas. Dos mil por ciento. Sí. Pero eso es para especialistas. Pero se siente como grande así. O sea, tú dices, wow, dos mil por ciento. Sí. Yo lo que espero para mañana, fíjate tú lo que yo espero para mañana, saber qué va a ocurrir en el Senado de la República. Y ese era el tema para hoy, aunque ya Félix Victorino llegó y dice que tú me tienes que despachar. Mira lo que pasa. No, Félix Victorino dice que usted le puede tomar el tiempo. Mira lo que pasa. A mí no puede ser parte de la estrategia lo que ocurrió en el Senado. Porque aparte de la propuesta que usted la discutió aquí en extenso. Una propuesta que se lleva al sistema financiero de encuentro. Exacto. Y las exenciones y tal. Pero yo creo que hay un aspecto político que si no es un montaje, es muy delicado, Yulisa Céspedes. Porque el presidente de la República tiene su Senado, no porque sean perremeístas. Él tiene sus senadores. Hay otros que no pertenecen al partido y obedecen al presidente. Pero parece que se dividieron. Eso es lo que te quiero. Ese era el tema hoy, in extenso, si no hubiera habido discurso. ¿Y qué pasó ahí, Carmen Invera? Eso es lo que quiero saber. Entonces, si no es un montaje, mañana sabremos si persisten con el mismo proyecto de las exenciones. ¿Y si se lo aprueban? Y si se lo aprueban. Bueno, eso va a ser más difícil. Pero la verdad que a mí me ha sorprendido que es una mayoría de senadores de todos los orígenes partidistas y de todos los acuerdos que ha hecho el presidente de la República con ellos, que está haciendo esa propuesta. Entonces, ¿perdió el control del senador presidente? Esa es una buena pregunta. Ayer, esa era la pregunta que nos hacíamos todos. ¿Qué pasó con el liderazgo del Senado? Dejaron a tres senadores del PRM, a los que le dijeron que eran los tres jinetes del apocalipsis, porque no firmaron un documento en el que ellos todos decían, bueno, si nos quitan las exenciones a nosotros, que se vayan todas las exenciones de cuajo. Sea quien sea, estén donde estén y le llegue a quien le llegue. Sin importar. O sea, aquí jugamos todos o se rompe la baraja. Y otro asunto. Quizás el presidente de la República estaba muy concentrado en este discurso de hoy para bajar los ánimos y que esperemos el año 2022 felices. Es que ayer parece que el ánimo estaba muy alto. Entonces, quizás ya mañana el presidente se ocupe de sus senadores, de todos, independientemente que pertenezcan a su partido. Y hay otro asunto muy importante. ¿Cómo sigue una especie de movimiento subyacente para denostar a los políticos? Independientemente que sepamos sus defectos y conozcamos sus virtudes. Fíjate cómo sale tu buen amigo, don Antonio Taveras, como el hombre bueno, el serio, el sensato. Pero él no es partidista. Él es uno de los nuevos que entra. Pero por eso lo criticaron también. Le dijeron que él no pertenecía a ese grupo. Que él pertenecía a los contrarios. Me parece que esto está dividido. Grupo A y grupo B. Sí. Entonces, hace unas semanas hablábamos aquí de la especie de privatización de la policía con todos estos señores de la sociedad civil. Antes de que nombraran la mano dura, porque ya no hay problema en la policía. ¿No te has dado cuenta? Pareciera que no. No, ya todo está... Bueno, los ladrones siguen atracando igualito. Pero hay paz. Ya los medios no estamos hablando de la policía, ni los políticos, ni el alrededor del presidente. Parece que como ya salimos de la reforma, y esta semana salimos de los senadores, la semana que viene enganchamos otra vez con la policía, Carmen. Puede ser, dependiendo del saldo que... Claro, del fin de semana. Entonces, pienso que también con los políticos está ocurriendo lo mismo. Hay determinados sectores que dicen los políticos nos sirven, servimos nosotros los cívicos. Nosotros somos los buenos, los que nos robamos... Peligroso eso. Absolutamente. Peligroso, porque desacreditar el sistema político significa que tú le estás abriendo una brecha de este tamaño para que cualquier cosa se cuele por ahí. Definitivamente. Y ya tú has visto el ejemplo. Entonces, viendo ahí al director de la policía, el director de la policía se adecua al patrón que supuestamente no querían los reformadores. Correcto. Pero estamos muy contentos con el hombre que dice que es con mano dura que se va a resolver el problema. Y que se va a te atiro con lo de en cuenta en cualquier escenario. Y que va a decirle a la madre de la niña muerta, no se preocupe que yo voy a resolver ese asunto. Pero, Yulisa, el pendiente de mañana, aparte de todos los comentarios positivos por la decisión del presidente, después de probar que iba a ser muy difícil una reforma tributaria ahora, mañana tenemos que esperar la reacción del Senado. Porque entonces, todos los días nos toman el pelo. Hasta cuando creemos que viene un sisma y que hay una rebelión en el Senado, diciéndonos, espérense, ¿a nosotros qué nos van a decir que somos los que disfrutamos de prebendas y disfrutamos de sanciones? No, no, no. Ustedes también. Porque eso es lo que ellos están diciendo. Nosotros no somos los malos. Además, a ustedes, grupos empresariales, grupos corporativos, sociedad civil, no le piden para la receta ni para el ataúd, es a nosotros en nuestras provincias. Y la importancia política... Y no lo critican. Exactamente. A ustedes no lo critican. No critican a nosotros. Sí, porque eso concita... Al final eso es lo que duele. Lo que les duele no es realmente que se necesita el dinero, es que han sido criticados. Como aquellos de no importa, sino que se sepa. Claro. Entonces, miro otro detalle dentro del detalle comentado. Cada uno de esos senadores representan sus provincias, Yulisa. Se ganan elecciones con los senadores y con las representaciones provinciales. Ellos son el partido en esas provincias. Exacto. Entonces, tú no puedes descuidar esa representación. Y tú sabes quiénes son cuando tú, como partido político, dices, es Carmen que va a ser la candidata por Puerto Plata, supongamos. Porque tú sabes... Que no es una mala idea, ¿eh? Sí. Porque tú sabes de lo que yo puedo ser capaz o no. Absolutamente. No importa el negocio que yo tenga. No importa si yo he evado o no he evado, si yo regalo o no. Tú dices, contigo gano. Pero si yo gané, no importa cómo. Tú no me puedes dar la espalda, Yulisa. ¿Ni negarme? Realmente es un ajedrez. Ajá. Es un bonito ajedrez. Y ojalá que no se produzca un jaquemate de nada porque necesitamos estabilidad. Mira, ojalá, Carmen, y que eso haya sido planificado. Y que mañana se disuelva y no la otra opción porque sería peor. Yo estoy por creer que era parte todo de un... Sí. Además, ya no va a haber reforma a tributas fías. De modo que ellos vuelven a tener sus ventajas. Pero las exenciones tienen que ser revisadas como quieran. Claro. Haya o no haya reforma. Entonces, sabremos si esto fue parte o no pronto. Mañana a las 3 de la tarde lo sabremos. Hay algo que no hemos tocado hoy en los 55 minutos y es la larva. ¿La larva? La larva, sí. La operación larva. La operación larva. Que significa que son narquitos y lavadorcitos porque la larva es la versión diminuta de un animal o de la... digamos que de la fase post-embrionaria. O sea que... Pero tú sacaste una nota en biología. Yo era buena estudiante. Sí. Sí. Y después crece la larva, todo. O sea, el renacuajo es la larva de las ranas, por ejemplo. O sea que si estos son larvas de narcotraficantes, estos son narquitos o lavadorcitos. Sí. Por ahí. Sí, puede ser. Y siempre uno espera como un nombre que tú digas, ay, Yulisa, yo conozco a fulano. Uno espera los verdaderos nombres. Pero no aparece. Porque lo que pasa es que no aparece. Y siempre las avionetas se quedan, las lanchas se quedan, son buenos buzos. Agarran unos cuantos paquetes y se acaban. Y a propósito de esas diligencias estupendas que hace el Ministerio Público, no quisiera, Yulisa, y sé que tú ahí me vas a acompañar, igual que Jordi desde Santiago, que el trabajo del día a día del Ministerio Público no se descuidara. Hay muchas quejas en las provincias, hay muchos casos sin resolver, hay muchas muertes que con fiscales un poco dejados y que... Que el trabajo no sea solo hacia afuera. Exactamente. Hay que mirar hacia adentro. Ese día a día. Como la policía, hay que mirar hacia adentro. Hacia adentro. A veces cuando uno mira hacia adentro no le gusta mucho lo que ve. A veces. Pero es así, mira, la arena está corriendo porque hoy me dieron menos tiempo, pero no importa. No es. El tiempo fue igual, lo que pasa que fue más tarde. Sí. Gracias a Carmen.